Al altar nos acercamos con el vino y con el pan Son los frutos del trabajo que queremos presentar Son los frutos del trabajo que queremos presentar Estos dones que ofrecemos el Señor convertirá En su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad En su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad Ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad Que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar Que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar ¡Gracias! ¡Gracias!